Bueno chicos, vamos a hacer un poquito el tema del cajet, ¿vale? Algunos ya sabréis lo que es el cajet, y otros, pues bueno, habéis empezado con el cajet. Bueno, los que ya sabéis y vais un poquito avanzados, más avanzados, pues bueno, pues esto no os viene mal, pues para ir un poco repasando, ¿sí? Todo el tema este, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a coger con la escala mayor, y vamos a hacer acordes mayores, una cosa muy sencilla, y luego haremos una progresión, una progresión así de jazz, sea sencilla, pues un 2-5-1, algo así, muy sencillo, sí, algo sencillo, sí, algo estándar. Vale, entonces, vamos a usar la escala mayor o el modo jónico, y vamos a usar acordes mayores, todo acordes mayores. Entonces, lo primero que tenéis que entender del cajet era que los acordes abiertos, los acordes que tenemos abajo, cómo distribuirlos a lo largo del mástil sobre una única tonalidad, ¿sí? Entonces, vamos a coger los dos acordes que tenemos desde la sexta cuerda, que serían un mi, ¡epa! Serían un mi, ¿sí? Serían un sol. Vale, yo tengo, pues vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger la mayor. Vale, vamos, cogemos la mayor, la es de la sexta cuerda, lo tengo en el quinto traste. Entonces, un la en forma de mi es esto, ¿no? ¿Vale? Es el típico acorde, ¿no? Que se usa para tocar, que tanto hemos usado, ¿sí? Para tocar acordes con cejillas, ¿sí? Cuando tocamos progresiones con cejillas, la en forma de mi mayor, ¿vale? Y luego el la en forma de sol, de sol mayor, vale, siempre tenéis que imaginaros lo siguiente, ¿no? Que tenemos una cejilla en el traste cero y desplazamos esa cejilla, si yo tengo el sol, desplazo la cejilla, chaca, todo, ¿no? Todo simétrico. Entonces pondría la cejilla en el traste dos. Entonces, el traste dos, ¿sí? Me quedaría algo así, una cejilla, y luego tendría que poner aquí la posición esta, ¿no? De sol, pero bueno, yo a mí lo que me gusta hacer es esto, ¿no? Es colocar una cejilla hasta la cuarta cuerda, y luego, con el dedo cuatro, colocar una pequeña cejilla, las dos primeras cuerdas, hasta el traste cinco, ¿no? Vale, esto es un la en forma de sol. Entonces tenemos la en forma de mi, la en forma de sol. Vale, aquí tenemos... Vamos a empezar a unir posiciones, o sea, escalas con las posiciones de los acordes. Entonces, yo aquí, por cada acorde voy a tener una posición de escala, ¿sí? Entonces yo voy a usar, para hacer el la en forma de mi, voy a usar esta digitación de la escala mayor. Sería 5-7, subo una cuerda, 4-5-7, 4-6-7, 4-6-7, y ahora sería otra vez 5-7, igual que ahora es esta cuerda, y 4-5, ¿sí? Y luego, la otra forma, esta no es tan común, que es poner el dedo 1 en el traste 5, donde voy a empezar la tonalidad, subo una cuerda, 1-2-4-5-2-4, y ahora subo una cuerda, desplazo el dedo, hasta el primer traste, en la tercera cuerda, 1-2-1-2-4, 2-4-2-2-3-5, y 2-4-5. Esta no es tan común, y esta corresponde a... a la en forma de... la en forma de sol, ¿sí? Vale. Vale, yo aquí, el siguiente la que me encuentro, estaría, sería esta octava por arriba, que lo tengo en el traste 7, en la cuarta cuerda, ¿sí? Entonces, en la cuarta cuerda, ¿qué acorde tenemos? Como acorde abierto, tendríamos, ¿sí? Este acorde, este re, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un la en forma de re, ¿no? La en forma de re. Vale. A este acorde, la escala que le corresponde, está seguro que la has hecho muchas veces, ¿no? Pues vamos a unir esta escala, ¿sí? Lo vamos a relacionar con el acorde este, ¿sí? Con el acorde de... con el la en forma de re, ¿sí? 5, 7, 9 5, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 7, 9, 10 7, 9, 10 Entonces, tenemos por un lado... Vale, ahora me voy a la... En la quinta cuerda, en la quinta cuerda, traste 12 tenemos el la en forma de la... ¿sí? Traste 12 También lo tendría al aire, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, yo me voy aquí hasta el traste 12 Y entonces, aquí, ¿qué escala voy a usar? Voy a usar la misma escala, este acorde y este son simétricos. Entonces voy a usar la escala que he usado en el la en forma de mi mayor, ¿sí? Es la misma ¿Sí? 12, 14 11, 12 11, 12, 14 11, 13, 14 12, 14, 15 y 12, 14 Vale, y también tendría aquí... ¿Cuál tendría? Tendría el otro acorde que tenemos abierto desde la quinta cuerda, ¿cuál es? Es un do, ¿no? Entonces, hago lo mismo que en el sol, ¿sí? Cejilla, saca y la llevo hasta aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sería esto, ¿no? Cejilla en el traste 9 en la posición de do Vale ¿Qué escala le corresponde a esta posición o a este acorde? Simétrico al sol, ¿sí? Es el mismo drop, ¿no? La misma posición de drop Entonces, le correspondería Sí, le correspondería esta, ¿no? Epa Sí, entonces Sería 12 9 9 9, 11, 12 Aquí 2 Que sería 9, 11 9, 10 10, 12 9, 10, 12 Vale, entonces tengo Si está cuerda La primera que tendría sería La en forma de sol La en forma de mi La en forma de re La en forma de do La en forma de la La en forma de la Vale La en forma de formular Feliz La a